Hermoso día en Montego Bay para disputar la segunda ronda del BMW Jamaica Classic. Barrett Kelpin de Estados Unidos tenía oportunidad para Águila en el hoyo 6. Se le escapaba por poquito, pero se llevaría el verde. Hizo 67 en los primeros dos días de competencia para empatar el quinto lugar. Ian Ancet, también jugador estadounidense, hizo 5 verdis en sus primeros 9 hoyos. Se perdía la oportunidad para Águila, pero se llevaba verdis consecutivos. Hizo bogey en el 7 y finalizó con 10 bajo par para meterse al top 5. Augusto Núñez de Argentina, trabajando el hoyo 18, realizaba un segundo golpe espectacular. Oportunidad para Águila. Se quedaba corto, pero la dejaba dada. Llegaba a 11 bajo par y con eso empataba el segundo lugar del torneo. Otro jugador que está en la segunda posición es José Toledo de Guatemala. Venía de hacer verdis en el 16 y en el 17. Una belleza de golpe en el hoyo 18. Se dejaba la oportunidad para Águila. Y se ponía 8 bajo par en ese momento. Firmó tarjeta de 64 y con 11 bajo par está a un golpe de la punta que le pertenece a Evan Harmeling. El jugador estadounidense hizo 66 en la primera ronda. Aquí lo vemos en el hoyo 9. Tenía que trabajar para salvar el par. Lo iba a conseguir otro 66 y con 12 bajo par es el único líder.